¡Corre, la pita! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Muy bien! Mira, vamos a correr para allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Tengo hambre! ¡Vamos! ¡Vamos a tomarme un binicato de pie! ¡Sí! Es una pasada lo que está mejorando, ya lo habéis visto, antes no podía dar una carrera, se ahogaba. De hecho si os acercáis, mira acércate, yo también estoy respirando, no sé si lo escucháis respirar, él se asfixia con el ejercicio, pero antes no podía estar de pie 5 minutos y ahora se tira 30 minutos andando, 40 minutos, lo que estamos haciendo es ampliarlo más. Y la verdad que está súper, súper, súper bien, le tengo que dar un montón de cartelitas. Y la medicación, ¿no? Sí, la medicación, bueno está con bastante medicación para el corazón, ya le están quitando mucha de la medicación para el corazoncito y se va a quedar con medicación crónica. Que es esto lo toman los perritos, una pastilla para el corazón y un diurético de por vida que tendremos que ir ajustando y vamos viendo. Y luego también pues como podéis ver, bueno os habéis preguntado por la columna, esto la tiene deformada, entonces a ver cómo se le va corrigiendo y también tiene la manita, no sé si lo ves, tiene esta manita deformada, los tiene así, tiene todo el cuerpo deformado por deficiencias, minerales, por no haber estado en una granja, por no haber podido tomar el sol. Entonces está con un montón de suplementos, le estamos dando calcio y controprotectores y la verdad es que es una pasada. O sea, tiene elaborada la parte súper, súper, súper lista. Así que mamá le pone a hablar y no hace lo importante, que es dar la medicación a Marco. João. ¿Verdad? Cómo te gusta tomar tu medicación, eh. ¿Sí te gusta, sí te gusta tomar tu medicación? ¿Verdad? Y si. Si el enfermita más agradecido.